A través de este vídeo lo que quiero demostrarte es la importancia de valorar los rangos de movimiento articular tanto en su forma pasiva como en su forma activa. Habitualmente uno de los errores que se suelen cometer es sólo valorar la forma pasiva, que es cuando nosotros llevamos a la articulación a su máximo tope elástico. Esto es interesante porque así podemos medir realmente si hay un bloqueo articular, a nivel de la cápsula articular o a nivel de los huesos, que está bloqueando la articulación. Entonces nosotros por ejemplo la flexión de cadera podemos ver hasta dónde está ese límite donde ya compensaríamos con la lumbar. Si ya encontramos algún límite aquí, pues evidentemente habrá que valorar qué está pasando con la estructura y cómo se puede trabajar eso. Pero habitualmente si todo funciona bien la estructura nos va a permitir ir hasta el máximo de flexión. Pero en este caso nos interesa ver también desde aquí hasta dónde es capaz de llegar de forma activa a través del acortamiento muscular al paciente. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar implicando no sólo la estructura, como en el caso pasivo, sino también el sistema nervioso y la propriocepción. Y eso es interesante porque luego cuando trabajemos con el paciente y entrenemos vamos a implicar también el sistema nervioso y la propriocepción. Entonces si hay una alteración de esa capacidad de contracción máxima, de esa estabilidad articular, esto será un punto a trabajar. Entonces valoramos el rango máximo en pasivo y le pedimos a la persona ahora que nos lleve la rodilla hacia el pecho, que lo haga ella. Entonces ahí valoramos si prácticamente es la misma distancia la que puede cubrir, tenemos un rango amplio, un rango máximo de acortamiento, el sistema nervioso está enviando la señal correcta, hay una buena propriocepción a la musculatura y tiene capacidad de contraerse hasta el máximo. ¿Qué puede pasar? Que valoremos la articulación de una persona, puede llegar al máximo y le pedimos que vaya, pero en este caso lleva un momento que se detiene y no es capaz de llegar. Entonces desde aquí, desde el máximo rango activo hasta el máximo rango pasivo, tenemos un gran trozo. Este trabajo habrá que recuperarlo. Es toda movilidad perdida de forma activa donde el sistema nervioso ha perdido la capacidad de contraer, por lo tanto tiene una mala propriocepción la musculatura en su máximo acortamiento y es un rango de peligro, de potencial peligro, donde la musculatura no es capaz de generar estabilidad articular por sí misma y tendremos que ir trabajando para ganar todo este rango que tiene. Si todas las articulaciones conseguimos que tengan el rango activo igual que el pasivo, la estabilidad articular y la movilidad va a estar recuperada en su 100% y la persona va a gozar de una buena salud. Máximo. Máximo.